Bueno, el equipo de los Miami Heat se ha unido al ballet de la ciudad de Miami para celebrar también cumpleaños. Son 25 años de baloncesto y ballet. El equipo le da la bienvenida a las bailarinas principales, las hermanas Janet y Patricia Delgado, que estarán participando en varias actividades del encontronazo que se prevé entre los Miami Heat y los Lakers de Los Ángeles. Las bailarinas junto a las estrellas de la cancha LeBron James y Dwayne Wade han protagonizado sesiones de fotografías que enaltecen el mundo del deporte y del ballet, así como nuestra hermosísima ciudad de Miami. Bueno, el poncho latinoamericano...